Más información www.microsoft.com Yo creo que con esto va a haber problemas, debiamos de quitar mejor esto. Esto es más cerrado o todavía, hijo de puta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un metro. Dele más atrás. Vaya, por ahí llévenlo recto Dele Dele recto, recto Recto, recto Ahora crúselo Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video Primer camión que vino a botar su carga Están teniendo problemas para salir y entrar Las calles son muy reducidas Pero lo importante es que ya descargó el primer camión Ya viene el segundo Pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video Así que nada, cuídense y nos vemos en el siguiente video Chao, chao ¡Vamos, vamos, vamos!